Aplausos para el doctor Chervac y el doctor Iván Covich, quien realmente se pusieron al hombro de esta problemática después de la llegada de la funcionaria nacional que trajo aquí estos contagios supuestamente y con el paso del tiempo se termina de confirmar esto, ¿no? Que nuestros pueblos originarios, una vez más, nos han dado el ejemplo a la gente de la ciudad. Muchas veces hablamos y decimos y prejuzgamos a las culturas originarias y la verdad que, claro, ellos tienen su forma de tomar las cosas, como decía el médico del Sausalito, tienen su tiempo, su análisis y nosotros aquí en la ciudad estamos más en la vorágine, más en lo rápido, más en lo instantáneo. Bueno, así nos va. Tenemos aquí superando los 120 muertos y el Sausalito está libre de coronavirus. Así que, realmente, para destacar el ejemplo, más allá de los doctores Iván Covich y Chervac, de toda esa comunidad del Sausalito, de los docentes, de los médicos, de los medios de comunicación, de los efectivos de la policía, que han sufrido la pérdida de un compañero y así todo, hicieron su resguardo, hicieron su cuarentena, salvaron a sus familias, algunos también tuvieron que ser trasladados aquí al perrando, estuvieron con respirador y salieron adelante. Y hoy por hoy, nos da una grata alegría, una gran satisfacción, ser parte de esta buena noticia. El Sausalito libre de coronavirus, señoras y señores, gracias por este ejemplo. Y hay que destacar también, en este sentido, porque no todos son palos en la rueda, a la doctora Analia Rach. ¿Qué ha demostrado la doctora Analia Rach? ha demostrado poder territorial. ¿Qué es lo que primero se le pide a un político para jugar en las grandes ligas? Poder territorial, poder en casa, poder en el impenetrable, en su zona, en Castelli. Por eso dicen, hay que hablar con los caciques del impenetrable. Y podríamos decir que Analia Rach ha tenido el título ahora de cacique del impenetrable también, o cacique política. Del impenetrable, o cacique. Para ya saber uno, ¿no? Cómo se dice de manera correcta. Y si uno lo dice mal, le pido disculpas. Pero esa es la realidad. Esa es la realidad. Y como habitualmente decimos, o como decía el general Juan Domingo Perón, como dicen los propios peronistas, la única verdad es la realidad. Aunque duela, pero es la realidad. El Sausalito nos dio ejemplo a la gran ciudad y demostró que unidos son más. Lo que no pasó aquí. Gustavo Martínez dice hay que desmitificar que no estamos trabajando con el gobierno. No, señor. No lo decimos nosotros. Hay que echarle la culpa a los medios de comunicación. Con todo respeto. Los números lo dicen. Señor Gustavo Martínez. Los números lo dicen. Continuamos en Noticiero 9. Sac-Centro.